Es el momento perfecto de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Buenas tardes iluminada, buenas tardes a los amigos que comparten cabina con nosotros, así como a las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital. Quiero comenzar el día de hoy siendo optimista. Y es que he ido viendo en los distintos partidos políticos de la República Dominicana como jóvenes se van destacando. Uno asume que con la llegada al poder del presidente Luis Abinadar, una persona joven de 54 años en el 2020, uno estima en algunos casos que ese es como la edad ya de comenzar a hacer un relevo generacional a nivel de la República Dominicana. Y si bien es cierto, hay personas como Leonel Fernández que ya pasan de los 60 años, llegan casi a los 70, que aspiran a volver al poder con su legítimo derecho, porque constitucionalmente están habilitados y con una imagen afianzada en la memoria de la gente, tienen derecho a participar. Pero quiero resaltar el hecho del crecimiento de jóvenes en distintos partidos políticos. Podemos comenzar ahí, por ahí mismo, por la fuerza del pueblo. Omar Fernández, un joven que crece. José Ernesto Abú, un joven de la región del Cibao, un joven que se ve con futuro. Charlet Canán, también del Cibao, una joven que se ve con futuro. Jóvenes que hay dentro de la fuerza del pueblo en el Instituto Nacional de la Provincia de Santo Domingo, se ven con futuro y como una nueva imagen. O jóvenes que tienen el talento para poder ir refrescando y ganando espacio en la política dominicana. En el PLD, ni digamos, su aspirante presidencial es joven, pero podemos destacar el talento de hombres jóvenes como Juan Ariel Jiménez, un muchacho con mucho talento, muy joven. Johnny Pujols, joven que participó como funcionario en el gobierno del presidente Danilo Medina y es parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Si seguimos en el PLD, tienen legisladores y legisladoras que son jóvenes y que han impactado sus comunidades y con su juventud han dado un nuevo aire a la política. Eso es en el PLD. En el PRM también hay jóvenes importantísimos que han ido dando cambio y reestructurando esa organización. Hay que decir que comenzaron con Paliza, que con menos de 40 años era presidente del partido. Carolina es una persona que en política, aunque había sido candidata vicepresidencial en el 2016, es una figura fresca. Pero hay jóvenes como Adolfo Pérez de León, hay jóvenes como Gloria Reyes que comenzaron jóvenes, muy jóvenes podríamos decir. Y hay jóvenes como Wellington Grullón, un joven que he estado viendo y le he dado seguimiento. En el PRM que se mantienen en constante crecimiento. Hay otros jóvenes talentosos dentro del PRM que mantienen ese partido con una conexión y con un nuevo aire que hacen pensar que el partido tiene una nueva conexión con la población. Y decirle, Juan Garrigó, un joven con muchísimo talento que ha ido al Palacio Nacional a servir desde el área social. Juan, ya está en la comisión de alianzas del Partido Revolucionario Moderno. He visto en los últimos días cómo jóvenes están trabajando en la promoción y en la ampliación de su liderazgo. Juan, en el tema de las alianzas. Wellington, en el tema de promover cuatro años más para el presidente de la República, Luis Sabinader, estamos hablando de Wellington Grullón, quien ha ido creciendo en función de que fue aspirante a la JPRM. Y al no haber salido ganancioso, ha mantenido su trabajo constante y ahora está trabajando en los distintos puntos del país en la promoción de candidaturas del presidente Luis Sabinader. O sea, el muchacho se afianza y crece y se gana paso a paso su liderazgo. Pero también, miren cómo el PRD acaba de escoger a Arnaldo Pimentel como secretario de organización. Hay otros partidos como Opción Democrática, que tienen a este muchacho que es diputado por la circuncrición número uno. José Horacio. José Horacio González. Lo dígues, lo dígues. Sí, José Horacio Rodríguez, sí. ¿Y cómo se llama la joven que es aspirante presidencial porque es pariente de él, hermana de él? Antares. Antares, una joven talentosa. Eso quiere decir que la República Dominicana ha ido dando cambios en la política y los jóvenes se han ido interesando en la política. Eso es lo que quiero que veamos, que los jóvenes se interesan en política y es bueno cuando el joven se interesa en política porque parecería que estábamos llegando a un punto donde el dominicano estaba siendo apático. a la política, cuando debe ser todo lo contrario. Los cambios no se hacen desde fuera, los cambios se hacen desde dentro. Y qué bueno que estos jóvenes que he mencionado han ido participando, han ido creciendo, ni decir de mi amigo Jonathan Liriano, un muchacho que ha ido creciendo y que pronto lanzará su candidatura o su precandidatura a diputado por la provincia de Santo Domingo. jóvenes que vienen a aportar y que vienen con ideas frescas para tratar de dejar una impronta en el quehacer político dominicano. Pero, saltando ya del tema de los jóvenes, quiero caer en el tema de los partidos políticos. ¿Y a qué me refiero con los partidos políticos? Parece que el tiempo corre, 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 corre y el tema de las alianzas electorales de cara al 2024 se complica un poco. Parece que será cuesta arriba la Junta Central Electoral cambiar la resolución que da un 20% de las reservas de candidatura a los niveles de elección. Y si la Junta accede a las presiones de los partidos políticos crearía un mal precedente de cara a las elecciones. Y ahí sí es verdad que los partidos van a querer hacer lo que le dé su gana con la Junta porque entienden que presionándola la Junta tendrá que acceder a lo que ellos digan. Pese a que hay una jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y una del Tribunal Constitucional en cuanto al caso del PRM habrá que esperar si dentro de lo mismo aplicaría para los demás. Uno asume que sí. Uno asume que sí porque son partidos políticos. Pero ahora mismo yo a veces me pongo a pensar y veo notas de prensa y uno dice ¿y existe la posibilidad de una alianza electoral entre las fuerzas del pueblo? Uno ve notas todos los fines de semana juramentan un regidor juramentan un diputado juramentan un alcalde. Eso lo mandan dirigentes importantes de la fuerza del pueblo en su recorrido durante todos los fines de semana. Entonces yo me pregunto ¿hay posibilidad de una alianza electoral contra el que se está golpeando? Porque lo que la fuerza del pueblo está haciendo es golpeando a los PLDistas. Él lo está golpeando porque le está sacando gente Fernando espérate se está yendo gente de la fuerza del PLD para la fuerza del pueblo eso es innegable del único partido que está saliendo gente del único partido que está saliendo gente es de la fuerza del pueblo perdón del PLD hacia la fuerza del pueblo o hacia el PRM o sea es innegable que al PLD lo están golpeando pero uno se pregunta ¿es cierto que el liderazgo de Leonel Fernández es un liderazgo más arraigado en la sociedad dominicana que el de Abel Martínez? pero no es menos cierto que el PLD como estructura está diseminada en todo el país si la estructura de la fuerza del pueblo tendrá espacio para poder sustituir en algunos lugares a los PLDistas y ahí quedará la pregunta abierta desde mi punto de vista por lo que uno ve a diario es difícil ahora mismo no sé mañana es difícil ahora mismo una alianza electoral fuerza del pueblo PLD y es difícil porque el PLD sigue recibiendo golpes sistemáticos de parte de la fuerza del pueblo que recibe dirigentes regidores diputados alcaldes de la organización morada en la fuerza del pueblo pero también como si hay un dirigente del PLD que dice hay una alianza planteada y viene otro de la fuerza del pueblo y dice no no hay espacio para alianza y aparece otro no hay espacio para alianza como que uno no entiende que haya posibilidad de un acercamiento parecería que en algunos casos tanto de la fuerza del pueblo y tanto del PLD se aplica lo que el ingeniero sabe mucho en política el ingeniero doctor Rodríguez Pimentel ni tan cerca que te queme pero ni tan lejos que no te alumbre porque hay tantas dificultades para concretizar una alianza electoral entre el PLD y la fuerza del pueblo que tendríamos que esperar ver como Tomás ver para creer francis francis